Dios usa a quien Él quiera y como Él quiera Pero el hecho de que Dios esté usando a alguien No significa que ese alguien y Dios sea un amigo Gracias por su entusiasmo Ungido, Ciro, mi ungido Yo le puse sobrenombre, sujeté naciones Rompí cadenas, abrí puertas Hay gente que dice Dios está conmigo Porque las puertas se me están abriendo El hecho de que se abran puertas no evidencia Aleluya suficiente de que tú conoces a Dios Eso me lleva a entender que la mayoría de muchos evangélicos Están perdidos dentro de la iglesia Solo conocen los milagros de Dios Pero todavía no conocen a Dios Solo conocen sus bendiciones Pero todavía no conocen a Dios Y Dios en esta noche está llamando a una generación Que no se detenga en las puertas abiertas Que no se detenga en el buen tesoro Sino que vaya y diga Señor Gracias por la puerta que abriste Pero yo te quiero a ti Yo te quiero a ti El hecho de que alguien entone una buena canción No significa que Dios y Él sean íntimos Están aquí Están aquí Me dejan avanzar Me quedan cinco minutos Los que no conocen Los que no quieren conocer a Dios Váyanse Porque su diezmo traería batalla aquí Ni sus ofrendas Llévense su diezmo y su ofrenda Cómansela Dios nos está llamando Casa de Dios A no detenernos en los profetas A no detenernos en los milagros Dios dice Óyeme yo te uso Pero yo quiero que me conozca Yo quiero que esté conmigo Y sabe como vino esta palabra Anoche Mi espíritu fue sacado del cuerpo Y fui llevado al pasado Donde mi pastora Con la que yo me convertí Y yo veía un niño Mis piernas Pequeño Y mi pastora me hablaba Y me decía El hecho De que vea milagros Que Dios esté usando a alguien No significa que conozca a Dios Y me decía Tú veme tranquila Tú no me has visto en milagros Pero yo conozco a Dios Porque ahora hay una etiqueta En los evangelistas Y en las iglesias Que el que conoce a Dios Es aquel que levanta paralítico Entonces Jacob no conoció a Dios Habrá alguien aquí Entonces David nunca supo Quien fue la presencia de Dios Porque David nunca echó fuera Aluja nunca levantó un paralítico Entonces Daniel está perdido Porque nunca echó fuera un demonio Entonces Noé no conocía a Dios Se equivocaron Conocer a Dios No es hacer milagro Conocer a Dios Es amarle Estar en su presencia Es respetarle Anhelarle Amar Estar con él Ungido Aunque no conozca a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Gracias por su entusiasmo Alguien tiene que alabar a Dios A su nombre A su nombre A su nombre Pero Dios dice Ciro mi escogido Su escogido A quien yo escogí Gente que Dios escogió Pero se quedaron en la etapa de escogido No se interesaron en profundizar Es como que tú quieras ser enfermera Pero tienen la oportunidad De ser una doctora Y solo dice Me voy a quedar como enfermera Pudiéndose una doctora Un arazo Que en Dalí Masaya Hace montones de cristianos Solo me voy a quedar Con experiencia De que me convertí Cuando hay todo un océano De gloria De cosas nuevas De experiencia para usted Alguien tiene que alabar La gloria de Dios Alguien tiene que alabar La gloria de Dios Dios está llamando cristianos Que vengan a las aguas profundas Dios te dice verdad Es verdad que yo te di la casa Pero ahora yo quiero que conozca El que te dio la casa Es verdad que yo te di los papeles Pero ahora cerca Tal que te da papeles No sea como Ciro Alguien tiene que alabar a Dios En esta generación Hay muchos Ciro Dios quiere un Pablo Que diga Quiero conocer a Cristo Y a este crucificado Y todo lo tengo por estiérco Los dominicanos saben La otra palabra Lo tengo por estiérco Porque quiero conocer A este Cristo Y a este crucificado Pablo está loco Él tiene por estiérco A Leutico que resucitó Él tiene por estiérco La sabiduría que tenía Él tiene por estiérco Los milagros que hizo Él tiene por estiérco Las experiencias con el cielo Y le dice Todo es basura Yo quiero conocer a Cristo Y a este crucificado La iglesia de hoy Se ha entretenido Con los evangelistas Cuando simplemente Son una extensión de Dios Venga el Dios vivo Rey Ciro Mi escogido A quien yo llamé A quien yo ungí Ungido Pero no me conoce ¿Por qué no ungiste Dios? Bueno Yo pensando Porque era el único Que podía ayudar a mi pueblo En ese tiempo Y aunque él no me conoce Yo lo sé Yo lo sé Pero él nunca supo Quien era yo Gracias por su entusias Tu llamado Más esencial No es aplaudir No es brincar Mira cuando comienzas A conocer a Dios Piensa para hablar Cuando comienzas A conocer a Dios Analiza muy bien Lo que vas a decir Aleluya Cuando ves a alguien Que fácilmente Escribe Para destruir A alguien No conoce A Dios No conoce El mundo espiritual El mundo espiritual Es como un eco Lo que tú sueltas 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 Gracias.